Amigos bonsallistas, en el Museo Yonnaka, cada árbol tiene su historia. Aquí tienen ustedes una bugambilia que fue rescatada de un jardín. Con nosotros tiene cuatro años de formación y estimamos que esta especie tiene alrededor de más de 35 años. Las bugambilias llegaron a México en la época de Porfirio Díaz. Las trajo el señor Matsumoto, que fue el que trajo la mayoría de las, tanto las jacarandas como las bugambilias. Vean ustedes el carácter de esta bugambilia. Primero el ahuecado. Después vean la corteza, el carácter que tiene la corteza. En este momento está en plena floración y fue refinada hace aproximadamente tres meses. Contémplenla porque en Atlixco, en el Museo Yonnaka, siempre es primavera. Gracias. 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 Gracias.